¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue sigue! ¡Vierra sin aviones no! ¡Vierra sin aviones no! ¡Vierra sin aviones no! Compañeros, compañeras, yo como mujer vengo aquí también y como madre a presentarme para poder apoyar a los compañeros de Ayotzinapa. A mí no me dan miedo morir, a mí no me dan miedo las balas, no me dan miedo los golpes porque ya los he sufrido, porque ya sé desde 1968 y 1971 lo que es la represión pero la represión en grande, con tanques, con el ejército en frente y yo le digo a este gobierno...